Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Card Game Forever Juega PokeBot de Esmeralda Somos Pero Dios Pitch Demerive Ataman De Che Pitch, soy Tamaki Y miren ya tenemos Nuestro querido Igor ya Ya creció wey Ay wey se ve el mouse Ya no se ve el mouse Igor Igor ya creció en nivel 23 Ay Tiene magnitud, ascuas, placaje Y de hecho es un buen Pokémon Es un excelente Pokémon Espero que no se muera Le voy a dar un putazo a quien mate ese wey Tachurro Mohamed Colosio Trapeador La única mujer Golpe roca, corte Y de hecho está a punto de evolucionar Entonces vamos a evolucionarlo un rato Se evoluciona como se va a llamar Escoba o recogedor No, sigue siendo un trapeador Entonces Solo es un trapeador más grande De hecho le di Un ataque bueno No mejor ir Es el esclavo de H&M No hay pedo Ajá Es Picablu Ah el golpe de cabeza Es bueno Cochita de Bessie Gracias Látigo Estamos comiendo papitas Por eso no hablan todos Tenemos la boca atascada No madre Está muerto ¿Ya trapearon algo aquí? Ya Ajá No, Pikachu Evolucionado en agua Ya, todo hasta arriba Es el Pikachu azul Anda, el trapeador está evolucionando De hecho tengo un plan Para ver si podemos capturar un Tropius ¿Para qué quieres un Tropius? Es volador Este, planta ¿Qué esperas que le pase a Tachurro? Tachurro, ¿no? Tachurro es planta ¿Peleador? Bien Más que nada Quiero a alguien que pueda volar Bueno, se ve a cualquier lado Y sea parte del equipo Buen gol Suelo No, quiero esa madre Suelo es bien bueno Es chido, ¿ok? No es cierto Es una pincha planta chida Ah, por cierto Mohamed ya es un Alakazam Oh Lo evolucioné Fuera de cámara Usé mi cartucho Porque es un cartucho, claramente Y Uf Uf Ya Uf Nice Sería una pena que le pasara algo Calla boca Ese es nuestro mayor logro de captura Sería una pena que le pasara algo Ah, y también aquí metía dos Pokémons Si está una pared, ¿no? Está Margarita No, porque es Ah, Margarita, ya me acordé Y Bodonito Ok, bueno Bodonito está bien Ah, porque también quedó ella después de haber Margarita está chido, güey Minche Magical Ajá Es que tú no estabas, ¿ves? Es un pescado, güey Hay una historia muy larga de por qué se llama así Es la segunda opción, este, azul Del agua, güey Ah, pues Margarita, güey Dijimos algo muy inútil Hay una gran historia detrás de ese nombre Ya lo vieron, güey Porque es el episodio 20 y algo ¿Qué se llama que apareció? ¿24? Creo que es 24 ¿20? ¿30? 24, puedo apostar que es 24 Ah, no Vamos a checar ¿Dónde lo vas a saber, güey? En los comentarios pondremos eso Si era el 24 Si era en la casa No voy a meter esa casa nunca en la vida, güey ¿Por qué? ¿Cuatro peleas consecutivas sin que puedas curar? No, güey Yo sé dónde voy a ir Güey, ¿por qué quieres matar a los Pokémon? Quiero hacerlo interesante No, güey El punto es sobrevivir Ya es interesante Ya se murió Dark Devil, güey Mohamed y Kier Eso no fue mi culpa Ah, sí, sí Es verdad Eh... Ay, mi nigger Mohamed y Igor Por si acaso vamos a... Mi Igor, ¿por qué? Nada más para que... Tiene Magre Maiti, Laudred ¿Cómo sabes, güey? Porque es lo único que tiene en esa pareja No me acordaba, güey No, todavía no es Laudred ¿Ya ves? Es Dark Devil Bueno, uno de ellos es metal Y puede partir la madre Nuestro querido Igor Terremoto, güey Terremoto No voy a lastimar a Mohamed Nunca te voy a dar el control de esta madre Si va a rotar No ¡Ascuas! ¡Ascuas! ¡Qué horror! ¿Qué nunca jugaste Pokémon Rojo en español? ¡No! Pinche asqueroso, güey ¡Qué horror en español! Era un niño de 8 años, güey ¿Qué querés que hiciera? Cuando tenías 8 años ¿Te había perciado en español? Sí Yo nunca las vi Pokémon Roja salió aquí Es la única vez que salió aquí en México Y es la que estaba en el... Porque... O sea, estás feo, güey Discúlpame Yo tenía Pokémon Stadium japonés Porque no salía aquí ¿Se acuerdan cuando leíamos? Oye, ¿cómo está? ¿Está bien tu celular? Sí Eso Hermano, está bien tu celular Quería preguntar cómo está tu celular Porque está bien tu celular Estaba escribiendo ¿Por qué? Sobre esto, güey Sobre Pokémon ¿De cierta forma, sí? Eh... Dice, estoy con unos güeyes Ya me hartaron Por eso estoy escribiendo Comer, güey Ahí está, ya La verga La pinche entrevista Sí, comer Has sabido sintetizarlo bien Me da a mí que esto es material para la televisión Seguro que lo retransmitirán Hasta la próxima Ta-ta Adiós Así ya no leemos, güey ¿Quieres ser mi novia? No En los episodios anteriores Nos pusimos bien políticos ¿Por qué? Ah, sí Por algo se llama Margarita Ah Sí Ok Sí, es cierto Fue Margarita Que te está dando todo el comentario político Soy fuerte psicológicamente Perder no se supone ningún trauma Tidal Pierde Oh, no, trauma Trauma ¡Psychólogo! Ya no puede pilotar el Eva Mira un Nuzlocke Es Dark, ¿verdad? Dark planta Así es No pegaré, güey, pégale Por favor Y ahora son las Darks Porque me apague la luz No te va a matar No tiene ataque de su oscuridad ahorita Ajá En serio, no tiene Y ahorita sí Lo más que va a prender es Feint Attack Y eso es hasta después Sí, de hecho, es cierto Pero de todas formas Igor se puede encargar Es más, Igor puede ir de enfrente Mejor que evolucione Porque ese güey sí Funciona muy bien Si lo quieres, no lo quieres Matarlo No, a él sí lo quiero Ah ¿Por qué a Mohamed, no? Es un bastardo ¿Por qué? Él te hizo Mohamed, güey Es un cañón De vidrio Pero rápido y chingón Ajá Es un cañón Se va a morir y es su destino Y todos se lo saben No Estoy ahogando con las papas Yo también Necesito líquidos Dominguera, Catleta, sácate Carleta Me pusieron buenos nombres Carleta ¿Qué onda Carleta? ¿El Macarneta? ¿Cuál es una carne? Es un Pokémon eléctrico Sí Sí Disponible Nos surge un Pokémon eléctrico Porque si no el sexto gimnasio va a ser un infierno Octavo El octavo también No, pero tenemos al planta Tenemos a Pero tienen hielo también Sí, ya sé Bueno Fighting Es fighting grass O sea, puede Podría manejarlo Pero No ¿Quién era? No, ni siquiera vi que Pokémon era El hombre Bien agua y te pega cuatro veces agua Quítalo de él Sí, ya sé Por favor Mata a churro No, Mohamed Mántala, no me pongo ¿Por qué quieres matar a Mohamed? No Sí lo aguanta Es un nombre Adaptación Es Swift, ¿no? Sí Sí Ah No, no sabes qué Ultra puño No sabes qué es perder un pobre Pokémon en tus manos Eso me pasó Sigue traumatizada por Mayniga Calma Puede ser más de un año ¿Qué hacer? No me importa Aún le duele Me duele Me duele No ha pasado el proceso de duelo aún Aún escucho las caetas de May Este My Seven Grades ¿Cómo se llamaba la canción? Sí My Seven Grades No sé por qué le dimos la ¿Por qué le di fuerza a Tachurro? ¿La qué? Fuerza Strength la tiene Tachurro Porque tiene mucho ataque Está bien Ahorita está bien Ok Tengo las piernas fuertes Como un doble De tanto subir Y bajar montañas Me está haciendo una Una propuesta indecorosa ¿Quieres comprobar la dureza? Te va a flaquear fácilmente Te va a flaquear Dame tu Más patata Gracias Tarsi ¿Qué nombre tan impotente tienes, Tarsi? ¡Oh! ¡Un giro! Contra Igor Magnitud Magnitud Bien dura Ah, dale Magnitud, igual Por eso tuvimos el sismo No culpes a Igor Está triste Y por eso no pusieron Un episodio en Japón De hecho ¿Qué es el de Polygon? El de Wishcast Donde hubo el terremoto Wishcast hizo terremoto Fue justo antes De 2011 ¡Oh! No lo transmitieron Nunca salió, de hecho Ni en DVDs Ni nada Igual del de Polygon Se perdió No, ese sí lo encuentras En japonés Pues no lo hablaron Sí, está bien loco Yo lo vi ¿Ese no fue el de la epilepsia? Ajá Sí, porque un ataque eléctrico De Pikachu De repente hizo flashear Imágenes No fue Pikachu ¿Fue Polygon? En realidad fue un torpedo Sí, porque recuerdo Que flashean imágenes De color rojo Y azul Así como Muchos fosforescentes Hiper rápido Sí, lo vi Sí, yo también Y a mí Me mandaron al hospital No recuerdo nada Los ojos estaban de ¡Oh, Dios! Y desde entonces No me gusta Pokémon Sí, claro Tú no viste Pokémon A mí Yo sentí dolor en los ojos Cuando salí esa imagen Yo me excité ¿Ves cómo siempre quiere competir? ¿Por qué crees que uso lentes? ¿Por qué crees que uso lentes? ¿Qué crees? Ah, no, ¿paroles? Este por ejemplo Me destruyó mis ojos Paroles es master competidor ¡Ah, calambre! ¡Ah, hay más calambre! ¡No! Guacada, pinche viejo ¡Qué horrible, güey! ¡Montañero, güey! Mi viejito ¿Y tú? ¡Ja, ja, ja! Creo que si luchamos un poco Tú y yo ¿Es el faraón o qué? No, no, eso me hace mucho Sería como... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Baltazar, güey! Pinche rey mago ¡Kailander! Eso no es negro ¡Ve por ellos, mirra! ¿Baltazar era negro? Ah, no, era Gaspar el negro Sí No ¿Sí? ¿Baltazar es el negro? No es cierto Es Gaspar ¿Qué pasó? ¡Búscalo tú, señor celular! Yo también ¿Qué crees que estoy haciendo? Tú Parodi, estás en tu celular Busca a Baltazar, güey ¿Quién es el negro? Pregúntalo así en Google ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¿Macho? ¡Rey mago negro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pregunta por qué Jesús tiene un nombre mexicano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo escribió? Dice ¿San Google? ¿San Google? A ver, pero déjame llegar a ver ¿San Google? Nada Sí, actívate O sea, esto se activa mal ¿Quién fue el rey mago negro, Sidi? ¿Quisiste decir quién comió? Ok, Google Reencontré en internet sobre el rey mago negro, Sidi ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, no entendí por qué dijiste en serio ¡Ja, ja, ja, ja! Para eso es una huelita ¡Es Baltazar! ¡Es Baltazar! ¿En serio? ¡Dios! Ok, tú bien no lo hagas pasar, ¿no? Yo creo que si voy a entrar Gracias, Sidi Hay que ir al gimnasio de fuego Primero ¿De qué? Eh... ¿Qué igual va a ser un destrozo ahí? Entonces haremos el experimento de si Sidi se pone agresiva después de las 3 de la mañana Yo creo que Igor es el mejor aquí, ¿no? ¿Después de qué qué? ¿De las 3 de la mañana? Ok ¿De qué hablan? Ok, Pokémon, a ver Torkoal 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 Macho Va, no cuenta No cuenta No, men No sería malo tener uno de fuego en reserva Sí Y a este Torkoal aguanta un chingo Sí Ay, mis papas Tengo otras Golpe crítico Es muy eficaz Es tan eficaz Se debilitó No murió Está débil ¿Te agarró el control mientras? No Porfa No No le voy a hacer nada No te creo ¿Cuándo he matado a alguien? Nunca Torkoal ¿Quién fue el que me dijo Presiona eso? El control estaba en tus manos Disculpame Yo soy el que no sabe jugar Ya, eso es tu problema Ya No necesito Adelante Igor Ahorita Hidrogomba What the fuck? Látigo cepa Ay, no Por eso va a servir un chingo Sí Placaje Ok Eh, ¿Pulición? Ascuas Ajá, ajá Es payaso Es físicamente horrible La ultra, porfa La uno Porque de hecho se aguanta Tiene un alto ritmo de carturas ¿Vamos echando esto ahí? Espérate Porque tiene papas todavía ¡Oh! Se escapó Espérate, antes que nada Servilletas Pantaja Humo ¡Pap! Qué buen momento ¡Pap! Suelta mi pierna No Este Ese no es el control Sí lo es Mira, tiene una protusión ahí Protuberancia Yo no sabía que tenía dos bolas ese control Vale Tiene cuatro de hecho ¡Ya! Digo, no, con toda esta gracia Todas mías Sí Estorco de Atalpador Estaba en la Pokedex Estorco Ok, ¿Cómo decidimos su nombre? Orizaba Este No, pero a ver Hay dos volcanes activos Guatemala Mala Güey Quilagüea Quilagüea Quilagüea, claro Quilagüea Quilagüea La secuela de Quilagüea La secuela de Quilagüe Quilagüe No puedes No puedes Es tan grande Que no puedes Sí, es a mi gordo ¡Golio! Oye, oh, oh, yo, what the fuck No puedes huir Fuego sagrado muerto Tonto hipocrítico en tu cara Güey ¿Por qué placaje? No sé Me equivoqué al elegir Ah, ascuas Ascuas ¿Pascuas? Ascuas Ya, Pascua Si nos sale un Skarmory Me voy a cagar ¿Para qué? No sirve Es chido Bueno, de hecho es un tanque Meta volador Quiero un pinche volador Ya tendremos el Wingull Cálmate Hermoso Wingull La gaviota es nivel 4 O sea, sí tenemos una, entonces Hay una La gaviota nivel 4 La gaviota Es una gaviota Sí, pues es un Wingull Macho, de hecho La gaviota El gaviota La gaviota Nombre artístico La gaviota Vallas Merlot Se me antoja un vino Maldita sea Yo nada más le hago papas El de los vinos es otro cabrón Espera, ¿qué? No, no veas mis estados ¿Para qué pasiste a ti chievere? Me da miedo y me avergüenza Valle payaso rodeo 17 años sin a Macarena Porque eso pasó ayer ¿What? Sí No sé bailar la Macarena Y bailé la Macarena Güey, ¿cómo no sabes bailar la Macarena? Es que Hala tu cuerpo, alegría Macarena Pues ya, güey ¡Eh, Macarena! Es que te faltó en la cintura No puedo Después sigue el mismo Date la vuelta y sigue igual Eso hice ayer Con 17 años Te estaba pegando Por mi pareja Macarena Y tú seguías ¿Qué pedo, güey? ¡Pum! Mi celular se volvió Era como da vuelta tú No, tú La de Karen no doble Siempre no se volvió Mi celular se prendió ¿Se prendió tu celular? No, o sea, que Oye, le bajé el volumen Y estaba viendo esto Demonios La Shaila Creo que esto fue un error ¿Sí? ¿Fue un error? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Premier? Le aventó todo Fue como El rojo Asco Todo el rojo Que no le caiga mi teclado Ve al doctor premier No es normal que salga así de rojo Es totalmente normal ¿Para quién? Lo dijo mi mamá Cuando me revisó Estaba viendo, ¿sabes qué? Arraste el experimento ¿Ya viste la temporada 4? 6 capítulos nada más Yo llevo 3 Está buenísimo La 5 La 5 Sí, cuente lo que pasó en la anterior Dios Bostro en la cárcel ¿Quién sigue? No sé Tú dile que sí, güey Pon al güey del cristal Sabulay Rosalia Shaila Vamos a quemarla Oh no Se ha desarrollado Eres toda una adolescente Ahora podrá detener el fuego Ah, no, espérate Oigo, me dice que no ¿Quién diría que la señorita planta No podría vivir? ¿Quién diría que si quemas una planta La matas? Neutral Un Pokémon de fuego Que es débil contra agua Y hierba Hierba no Pues hizo más daño De lo que debería Nivel 25 Porque es neutral Guacalan Sí No ¿Quién es gruñido, güey? Sí, de hecho, gruñido es bueno Güey, no es aburrido ¿Tú crees que es como sería Pokémon News Lock Este Let's Go Pikachu? Aburrido Hiper aburrido ¿Acaso Pikachu no tiene una voz hermosa? O sea, pero el juego Me toco cada vez que lo pienso, pero Pick a Pikachu Es que es Una versión un poco más Accesible para las personas El Let's Go Pikachu Let's Go Eevee Es como una versión más accesible Para las personas de Pokémon Es lo que dicen los creadores Entonces digo, sí ¿Por qué no leyeron su nombre? Se llama Briano, güey ¿Por qué tú le hiciste? Para eso te traemos a ti Es como Brian, pero en japonés, güey Brian Sería más como Italiano ¡Briano! ¿Por qué hicimos eso todos? Yo no No tampoco ¿Ustedes están fuertes a mazzarela? Pichotamo están fuertes Para los que no tienen cámara Y no nos están viendo Tomamos nuestros cinco dedos De la mano derecha Como si estuvieras cambiando un foco Como si estuvieras apretando una mosca Con las manos Da Vinci Da Vinci Pepe Runi It's a mi Mario 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 Luigi Ya hicimos esto antes en otro video Sí, es que lo haremos Sí Pero es divertido ¿Qué hicieras divertido? ¡Pastrán! ¡Dárale pizza! ¡Papeno! Ya, ya se acabó Ya ¿Le hiciste placaje? No, ¿es el bonitú? Es que fue bonitú 4 Ya tienes el azúcar de chile ¿Qué cosa? ¿Qué? Tú Un poco, necesito más acerca Porque en Steins Gate Estabas viendo tu celular Siempre lo estoy diciendo Yo tengo que agarrarte ¡Papeno! ¡Papeno! Yo tengo que agarrarte los huevos ¡Papeno! 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 Sí, cuenta como la de abajo Y no podemos ir a ver el desierto Porque hay poquemos interesantes La tormenta entró en tus ojos ¡Ah! Corro Corre como el cobarde que eres ¡Ah, puto! Estoy programado para verte ¿Cómo la ves? Sí, güey Estoy programado para estar ahí en el camino Me ahogo con las papas ¡Premier! Entre guay ¡Qué cargante! ¡Esa madre! ¡Quiero esa madre! Ya nos pasamos Bueno, echamos Vamos a conseguir otra Es donde sale Tropius Antes Una ruta antes En el mapa La que está justo de arriba La de abajo Ahí es donde sale Podemos conseguirlo Sí, sí, se puede Es que sin eso nos va a ser muy difícil el 6 Ah, pues es que tampoco nos pega efectivo Claro, el de volador Volador, ajá Igor lo aguanta porque es un tanque También este Y va a tener Skarmory Sí, mirá con Ah, pues sí De hecho El altario es el pedo Es un dragón, güey Un dragón volador Y no podemos encontrar nada Ok Wilmer Cuidado, la ballena Debo poner más atención cuando lo anuncian O sea, podríamos poner esa opción de que no nos dé la oportunidad de cambiar Cambiar Al próximo, ¿no? Ahí está que acostumbrarnos Este bonito, güey Ya el siguiente la chingada Me preocupa el séptimo gimnasio Sí, güey Psíquico Pero Es doble de batalla Psíquico Pero también Psíquico Roca No, manches Entonces ahí podemos tener con Tachurro algo bueno No, Tachurro no Le van a pegar bien duro Si me ponen A Roca Psíquico Es neutral contra Peleador Es cierto ¿Qué pensas? Necesitamos Y le evitan esos cabrones Así que necesitamos agua o planta Neutral Tenemos agua Tenemos Fantasmas versus Psíquico Gana Gana Fantasma Necesitamos Darks Hay un Pokémon Dark muy chido que vamos a conseguir después También un Magdillena Hay fantasmas, güey También Hay fantasmas Y eso sí podemos conseguirlo uno Tenemos que tener nuestro Jengar como Pokémon No podemos No podemos No sale Demonios No vi el Pokémon ¿Qué era? Tú dile que sí Sí, ya Luego ya cambias Maku Pelea de putas Pelea de hombres La va a chupar Venga a chupar Demonios Qué eficientes Esa chupar Ah, mis ojos Mis ojos hermosos Esto va muy cerca ¿Cuánto le pega el ultrapuño? 40 Pero va más rápido Creo que pegan igual Me gusta 40 también Tiene buena Tiene buen ataque este güey Tiene un ataque enfermizo Y con Tachurro siendo victorioso nos vamos al siguiente capítulo de Card Games Forever juega Pokémon Esmeralda NOSLOCK NOSLOCK